Entendiendo primero vivienda pública, quisiera tirar dos tópicos en este sentido. Uno es, primero, lo más importante, ¿no? Toda la política de vivienda, que tiene que ser una política de vivienda que trascienda, obviamente, gobiernos, y no lo hemos logrado, y lo tengo que decir acá, en esta Cámara de Diputados, no lo hemos logrado, bueno, por lo menos desde bastante tiempo, ¿sí? Porque, bueno, obviamente necesita política a largo plazo que cumplan, porque si no es todos los días empezar de nuevo con nuevos planes, y la verdad que no llegamos nunca, ¿sí? Estamos corriendo siempre atrás de la problemática y no se logra avanzar, por lo cual lo primero que quiero posicionar y decir como Cámara que necesitamos por fin avanzar en un consenso y una política que se pueda desarrollar con principio y con final, digamos. Argentina tiene un déficit de un millón y medio, tres, porque es amplio, o sea, es tan difícil que no es tan fácil de determinar lo entre cualitativo y cuantitativo, y si no se avanza en un plan sostenido a lo largo del plan de tiempo, que independientemente de los cambios de políticas macro y de gobiernos se pueda ralentizar, pero sí avanzar. Uno de esos planes con que se empezó y que me voy a referir es el FONAVI, es un fondo que fue creado que si se hubiera cumplido para su fin, como fue creado y aplicado y administrado y sido como política hoy, obviamente se hubiera logrado reducir muchísimo más que lo que lo ha hecho el déficit de vivienda. El FONAVI ha sufrido distintos cambios, algunos tienen que ver hasta ilógicos que no se volvieron a debatir, creo que queremos plantear que se debata nuevamente el FONAVI, hubo cambios hasta de coparticipación o de participación de provincias, tienen que ver, recuerdo el último importante, y no porque lo recuerdo del momento, sino porque lo hemos leído, redistribución basada en Vierna Capital, para entender cuando Vierna iba a ser capital, hubo provincias que se dieron porcentaje de participación para crear, obviamente en Río Negro en este caso, esto hace a la mala política no rediscutir, porque claramente hay que rediseñar si los porcentajes que tienen de participación son los correctos, basados en déficit, necesidades, etc. Segundo punto, ha sido de alguna manera recortado permanentemente en distintos momentos por necesidad de macroeconomía, y vuelvo a la política de Estado, este es un fondo específico, sufrió distintos cambios, algunos legislativos, otros directamente ejecutivos, que lo están haciendo prácticamente desaparecer. Finalmente, dentro de todos estos cambios, también le han habilitado a las provincias, que finalmente ejecuta con estos fondos, en distintos momentos la utilización del mismo para pago de sueldos, etc. Entonces, digo, un fondo específico que nació muy similar a lo que es el Fonavit en México, y México tiene una política de vivienda, créame que es una política de sello, ¿sí? Digo, uno, desde ese punto, público no necesitamos mucho más, necesitamos que ese fondo logre tener el vigor que supo tener, y que se redistribuya y se aplique exclusivamente para esto. Después, en políticas públicas, nos preocupa y nos interesa también, y hay crédito internacional para esto, en todo lo que tenga que ver con la reurbanización de los barrios, por decirlo, populares, y si me permiten decirlo claramente, Villas, que, bueno, yo vengo de Rosario, que tiene un entramado muy complejo, hay créditos internacionales de los multilaterales, Birbanco Mundial, porque obviamente es una preocupación en el mundo. Primero, insertar a la sociedad, a partir de una organización de un barrio, la gente se integra a la sociedad, abrir una calle, bueno, no se va a tener que lo digo, creo que todos conocen el impacto social, pero fundamentalmente, y estrictamente, es mucho más necesario para la lucha de crimen organizado de narcotráfico. Creo que ya es un plan que se ha hablado mucho, y también, para nosotros, tiene que haber un principio y un final, ¿sí? Como un proyecto que hacemos, que podrá tener prórrogas, pero tiene que haber un inicio y un final. Hay más de 4.000, tendría que ser 3 décadas, 2 décadas, no sé, pero tiene que haber una planificación. Respecto a sectores, digamos, de financiamiento del acceso a la vivienda, sector intermedio, quiero detenerme, o pasar rápidamente al PROCRA, porque ahora es una gran política, tiene dos líneas, una crédito individual y un desarrollo urbanístico, como Cámara del Crédito Individual, si bien da solución a la vivienda, creo que no es una solución viable, o apta, por dos motivos, y lo digo muy rápido, uno, por lo que decimos, el crédito individual, producir algún desorden urbanístico, se extiende a mancha urbana, y vuelvo a olvidar, el Banco Mundial opina lo mismo, no del PROCRA, pero sí de extensión de mancha urbana, los desarrollos urbanísticos, van cerrando y complementando ciudades, y obviamente es menos gravoso para, en recursos, llevar la infraestructura a uno que a otro, y bueno, en conectividad, en una serie de temas. Y en segundo punto, la formalidad o informalidad con que se trabaja, en Crédito Individual hay un alto grado de informalidad, y ese círculo virtuoso que genera la construcción, se interrumpe, porque al hacerlo en informalidad, no retornan impuestos, no retornan encargas para los trabajadores, bueno, todo lo que trae aparejado. Si estamos de acuerdo con los desarrollos urbanísticos, son de calidad, han sido un emblema muy importante, donde mucha gente ha podido acceder a la vivienda, y hoy, hay más de 10.000 unidades paradas, en algún grado de evaluación, a ver cómo se culminan, y tengo que decirlo acá, hay un bien de capital muy importante parado, muy gravoso para el Estado, en un fideicomiso, que no son solo fondos del Estado, sino fruto de los bienes fideicomitidos que tiene, de otros que han pagado, que alimentan la construcción, justamente por lo virtuoso de lo que es un crédito hipotecario, que con la cuota van a apuntalar otra unidad, que después va a ser sujeto de crédito, y nuevamente, y bueno, eso es lo que genera el círculo, hoy están paradas, estamos viendo materia, negociando, entiendo que se van a continuar, esperemos que sea así, a ver por eso, y bueno, y la política seguirá, porque, insisto, no es una política estrictamente pública, tiene fondos privados, puede acceder a crédito internacional, y se haría, para terminar esto, obviamente va a tener una masa crítica de créditos a otorgar, que también tiene sobreocupero, y con sobreocupero puede hacer también una política, quizás de menor volumen, pero también volver al que pagó solidariamente, para poder acceder a alguien más a un crédito. Y en materia de desarrollo urbanístico, que creo que es lo más, desarrollo privado, que quizás también es una temática importante, gran parte del déficit también, es porque no lo hemos podido dar la solución, y básicamente porque no se ha podido dar la solución, por la ausencia de crédito. Argentina tiene, menos de un punto del PBI en crédito hipotecario, y me voy a remontar rápidamente a países, de Latinoamérica, no me refiero a Estados Unidos, ni Europa, están de 4 a 25 puntos del PBI. En incipiente hoy, la política que se inició, creemos que se va en un buen camino, se intentó hace unos años, le permite a alguien poder volver a pensar, que va a poder adquirir la propiedad, y pagarla 20 o 30 años como corresponde. Queremos que en un buen camino, vamos a necesitar distintas herramientas, si no apuntaramos crédito intermedio, o si no apuntamos para explicarlo de alguna manera, si no hacemos nuevas construcciones, para ese mercado objetivo nuevo que va a haber, que es con crédito hipotecario, hasta ahora se construyó, como verán, quizás, y todos lo ven, para inversores, o un sector de la sociedad. Para decirlo, el crédito hipotecario, a mí me gusta decirlo de alguna manera, no está construido, necesitamos construirlo, porque las demandas, aún de los jóvenes actuales, son diferentes, a las que conocemos, a lo que fue construido, hay que readecuarlas de las necesidades, y sobre todo, si no va a haber una burbuja, si no generamos mayor oferta, esta cadena de crédito hipotecario, que, por lo que tengo entendido, hay una alta demanda, hay una alta inscripción, va a traer aparejado quizás, bueno, una pequeña burbuja, nosotros necesitamos, y lo estamos planteando, crédito intermedio, para que se puedan generar nuevos proyectos, que vayan dirigidos a este mercado, lo estamos hablando con el sector bancario, el Banco Nacional de la Cabeza ya ha empezado, y bueno, necesitamos que eso se prolongue, y digamos, que el nuevo tomador de crédito, ya pueda aparecer, desde el proyecto mismo, desde la etapa inicial, desde el pozo, como decimos, pero bueno, obviamente para un desarrollador, es un riesgo construir, y dentro de dos años, no exista más crédito hipotecario para vender, y no tiene a quien, colocar el producto que hizo, así funciona, insisto, no en el mundo, solamente en Latinoamérica, vamos a tratar de apuntalar esto, necesitamos obviamente, es finito, los recursos que puedan tener, si bien hoy pareciera, que los bancos tienen, más recursos, por las razones, que comentan, pero es finito, y tiene que haber, un banco de segundo plazo, un mercado, de capitales, que los hay, que puede ser, con crédito internacional, o con los, lo que hay acá a largo plazo, que pueden ser, las cajas de cobrilatoria, las compañías de seguro, las que tienen recursos a largo plazo, puedan securitizarse, hipoteca, y pueda armarse, ese circuito, y todos, dos palabras más, y cierro, porque decían, que el impacto de trabajo, con crédito hipotecario, tiene un impacto no formal, si, la construcción, con crédito hipotecario, obliga, a la formalidad, todos saben, que lamentablemente, en Argentina, la construcción, tiene un grado de informalidad, y acá está la boca, que también lo puede decir, la construcción, con crédito hipotecario, en más años, de desarrollador, y en un crédito futuro, da la construcción formal, porque lo controla un banco, y fundamentalmente, cuando se vende, obviamente, como el acceso, ya lo controla el banco, lo tasa, así que, se va a hacer formal, la formalidad, implica 46,7 puntos, de devolución, en impuestos, para que entendamos, la diferencia, entre formal e informal, aparte de todo, lo que trae aparejado, desde lo humano, y de lo social, y el impacto del empleo, que por ahí surgía, obviamente, cualquier vivienda, lo podrán ampliar acá, la bucla, genera entre un, un ocho, dos puestos, entre indirecto y directo, por cada vivienda, que se haga formal. y y y Gracias por ver el video.